hola hola veremos el día de hoy un nuevo tutorial de piano que en esta ocasión vamos a aprender a tocar una canción de dream hitter fatal tragedy vamos allá hola hola veremos el día de hoy un nuevo tutorial de piano que en esta ocasión vamos a aprender a tocar una canción de dream hitter fatal tragedy vamos allá entonces esta canción parte con mi mi en la mano izquierda y mi y si con la mano derecha meñique pulgar pulgar anular después la mano derecha hacia acá toca octavas también la mano izquierda se va al centro del teclado y haría esto lo repito sería mi y mi octavado fa sostenido con la derecha después con la izquierda un si después dos sol con la mano derecha y con la misma mano derecha un si este primer compás sería así voy a tocar más lento y lo que sigue sería así mi solito en la mano izquierda con el pulgar después un si en la mano derecha un acorde de mi menor en estado fundamental o sea mi sol si si después un mi en la izquierda pero la otra octava este mi y este jueguito con la mano derecha se repite pero agregamos un si o sea en vez de solo dos serían tres y univo los dos primeros compases sería así lo que sigue sería un acorde de mi disminuido sería así mi y mi en la mano izquierda y si bemol en la derecha sol y si bemol sonaría así después la misma melodía en la mano derecha pero la izquierda cambia ojo sería así sería así sería así como cambiar el acorde ya no es si natural sino si bemol sería mi fa sostenido si bemol fa sostenido en la izquierda después sol octavado mi con la mano izquierda y si bemol con la derecha sería así sería así el tercer compás sería así el tercer compás si tocamos del principio sería más menos así si el cuarto compás sería así mí solito en la izquierda después si bemol después mi natural y si bemol en la derecha después fa sostenido y si bemol estos dos anteriores juntos después ambas manos dos conjuntas sería mi si bemol así después sol a la derecha sol y si bemol después si bemol acá con el pulgar en la derecha y de la izquierda toca si natural sería así si unimos todo sería así y el quinto compás se diga así muy similar al primero pero cambia el primer acorde ya no es solo así sino que va el acorde mi menor la derecha parte en si pero la izquierda mantiene la octava allá abajo aquí mi mi o sea aquí mi mi si mi sol y si y se vuelve a repetir la misma melodía que ya habíamos visto o sea lo repito lo repito el sexto compás sería así mi 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 si la mano izquierda y la mano derecha se va más aguda sería así sería así y y en esta segunda baja tocamos el si aquí con la mano izquierda completado acá con la mano derecha y y y y y y las notas son mi si acá sol si sol a la derecha la fa sostenido y aquí un si lo van juntos y acá sería un sol y un mi después un mi y sol y mi juntos y ahí abajo un si lo unimos con el quinto compás sería así luego tocaríamos un acorde de mi disminuido acá mi y mi aquí sol si bemol mi y sol después con la derecha haríamos esto mi si bemol y mi bueno vamos con la octava a fa sostenido después tocamos un si aquí si bemol con la izquierda aquí octavamos el sol 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 después un mi en la izquierda y luego un si bemol en la derecha repito este compás repito este compás pero nada que pero nada que la paciencia el compromiso y la perseverancia no logren que sería así y las notas que lo componen primero que todo son mi en la izquierda la verdad que esta vez puede ser con cualquier dedo pero el pasaje rápido tiene que ser con un dedaje específico pulgar índice anular las notas que lo componen son sol si bemol y mi y se repite en la otra octava arpegiando sol si bemol mi y se repite de nuevo sol si bemol mi y termina con si bemol y sol juntos repito sol si bemol mi sol si bemol mi sol si bemol mi si sol y algunos tips muy importantes lo primero es que este dedo el pulgar evites a toda costa que se vaya debajo de la palma que haga esto porque tensiona un montón y no es la idea que en los primeros segundos de esta canción ya esté fatigado así que evita a toda costa hacer esto pulgar debajo de la palma para eso haces este movimiento está siendo súper lento y exagerado y así evita la tensión esto esto para cada vez que pase el pulgar por debajo en cualquier lugar en cualquier momento así que este es un muy buen tip de piano lo segundo es que hablando de movimientos te apoyes con el antebrazo algunos piensan que tocar piano es solo mover los dedos y tener mucha soltura en estos pero en algún momento se cansa y para evitar fatigas recomendaría mover también el antebrazo y el codo no de una forma forzosa ni sin saber pero que te ayude a tocar que sería así en este caso se mueve el codo y se mueve el antebrazo finaliza con un pequeño movimiento de muñeca hay por cierto la muñeca la idea no es que esté así ni así tampoco sino de esta manera va a depender de cada mano de todas formas o así lo más recto posible acá ya y una vez todavía las notas he hecho los movimientos viendo que el pulgar haga una posición cómoda puede tocarlo un buen rato de hecho te va a pedir que para comenzar a acelerarlo un buen tip es transformar este ritmo el original son tresillos de semicorcheas uno dos tres cuatro eso es pulso corchea sería transformarlo a saltillo y saltillo inverso o sea el saltillo normal sería lo repito con todos los movimientos que le mencioné hace un momento y obviamente cuando se va apurando esto es lento igual como cuando uno va al gimnasio que uno quisiera levantar 20 kilos pero con suerte se puede los de dos o tres primero hay que ir de a poco para que tu musculatura se vaya acostumbrando que de todas formas la diferencia es que aquí no se usa fuerza sino más bien como el tren o un atleta que es más de rendimiento y estamina y elasticidad más que fuerza el piano rara vez se toca con fuerza sino más bien es con agilidad y una vez que vayas tocando más rápido los movimientos también van a ser más rápido y no la idea es que toques así todo forzado esta parte que una te va a doler y es lo que menos quiero la verdad y lo otro no es el efecto deseado para esta parte así que esto no más bien es como ligero si puedes tocar como no hundiendo toda la tecla sino por ahí esto no está mal en los teclados que tienen más peso de tecla teclado sin peso la verdad no hay tanta diferencia pero si haces eso va a ser más fácil y las siguientes notas son mi después mi sol si con la derecha ese sí es bemol después no con la derecha izquierda se toca fa sostenido izquierda y si bemol en la derecha así todo este compás sería así resuelve ahí desde el quinto compás sería así chau Música Como puedas 9, iría a Si mayor Con estas notas Si y Si octava a la izquierda Y Si, Re sostenido y Si Después va el Si solo En la derecha y tocamos Re sostenido, Fa sostenido y Si O sea, esto Después Vas acá y tocas Fa sostenido y después Si Pues tocamos todo el acorde De Si mayor Si, Re sostenido, Fa sostenido, Si Y termina con un Fa Todo esto de compás sería así Repito Después Vendría algo muy similar, pero Sería Si mayor con bajo en La Porque con bajo en La Porque la izquierda toca La Y en este caso La octavado Acá sería en la derecha Si, Re sostenido, Si Después un Si solo Después, Re sostenido, Fa sostenido y Si Juntos O sea, esto Después Nos vamos acá nuevamente Tocamos Fa sostenido Si El acorde de Si mayor Si, Re sostenido, Fa, Si Tocamos con la derecha Y ahora el Si Y con la izquierda Un Sol Acá Junto Este compás sería así Después Iría un acorde de Mi menor Con bajo en Sol Sol, Sol en la izquierda Y Si, Mi y Sol en la derecha Y aquí sería así Si solo Después Mi y Sol Después Sol y Si acá Después Un acorde de Mi menor Mi, Sol, Si Después un Si En la derecha Y Otro Si En la izquierda Juntos Sería así Según Y desde el Si Mayor sería así Y desde el Si Sería así Concluiría con Un acorde Y concluiría con un acorde Mi menor Sería Mi y Mi Aquí abajo Y aquí Sol, Si, Mi y Sol Así Junto Después va un Sol Solito Acá Después Si, Mi y Sol Junto Después un Sol Después un Si Después un acorde de Mi menor Acá Y en la izquierda Hace esto Sol octavado Después un La octavado Y termina en un Si mayor Si, Si, Si Re sostenido Fa sostenido Si Este compás sería así Y llegamos al compás 13 Sería así Si mayor El Si octavado En la izquierda Junto Después Si mayor acá Si re sostenido Fa sostenido Si Después Un Fa sostenido Solo Después de nuevo O sea Dos Después tenemos Si y Re sostenido Juntos Después nos vamos a Fa sostenido Con la derecha Y un Re sostenido Este compás sería así Después se va hacia arriba Que toca Fa sostenido Fa sostenido Con la izquierda Re sostenido Y Si Con la derecha Todo esto junto Después se toca Un Si Con la mano Izquierda Y un Fa sostenido Acá a la derecha Sería así Sería así Y termina con un Do sostenido Y termina con un Do sostenido Aquí abajo Con la izquierda Este compás sería así Un compás 13 y 14 Serían así Desde el Si mayor Sería así Y termina con un Do sostenido El compás 15 Sería Un acorde de Fa sostenido Menor Así Aquí Fa sostenido Y en la derecha Fa sostenido La Do sostenido Y Fa Después Dos veces Do sostenido En la mano derecha Después Fa sostenido Después Otro Do sostenido Después Un Fa sostenido Aquí Sería así Después Ambas manos Van hacia arriba Y Tocamos Fa sostenido Aquí En la mano izquierda Con la derecha La Y Fa Sostenido Juntos Después Do sostenido En la izquierda Y La Y Do sostenido En la mano derecha Desde el Si mayor Sería así Música 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 Amén. 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 Ahora nos vamos a la página 2. Y comenzaría con un mi octavado en la mano izquierda. Mi, mi. Se queda do redondo, o sea, se queda mucho rato. Cuando entra la batería. Al segundo golpe de batería, tocamos mi, izquierda, mi, mi. Y en la derecha, mi y si bemol. Después cuatro figuras, que serían sol, si bemol. La segunda, si, mi. La tercera, si bemol, mi y sol. Y el último, si bemol. Mi, sol, si bemol. Todo esto con la mano derecha. Así. Y la mano izquierda toca dos mi y un fa sostenido. Así. Aquí entra la izquierda entre medio. Así. Resolvemos si mayor. Si sería así. Si. Si octavado. Si octavado con la izquierda. Después. Si re sostenido y si con la derecha. Junto. Después va un re sostenido, solito en la derecha. Dos si. Después. Acorde si mayor. Si re sostenido, fa sostenido si. Después un Si en la mano derecha Y un La en la mano izquierda Este compás sería así Entonces ahora nos vamos al compás 22 Que sería Si mayor con bajo en La En La octavado Y en la derecha Si, Re sostenido, Fa sostenido, Si Después tocaríamos una melodía Que sería La, Si, Re sostenido, Fa sostenido Resolvemos en Mi menor Con bajo en Sol Sería así con ritmo Y lo que sigue sería A, Si Un Sol, un Si y un Mi Y resuelve en un acorde de Mi menor Con el Mi octavado Y aquí Si, Mi, Sol Desde el compás 22 sería así Y ahora repetimos este acorde de Mi menor Cuatro veces Solo que el primero está con la izquierda El resto es solo mano derecha Y se tocaría cuatro veces Una, dos, tres, cuatro Después este Si va a Si bemol Y estas dos notas se mantienen igual En su posición Se toca cuatro veces también Después nos devolvemos al Mi menor Cuatro veces Y después tocamos Un acorde de Do disminuido Completo Con séptima menor Sería así Do sostenido Mi, Sol Natural Y Si bemol Se toca cuatro veces Y recapitulando Desde el compás 22 Sería así Mi, Sol Y ahora avanzamos al compás 32 que sería Si mayor Si mayor es la derecha Si, Re sostenido, Fa sostenido, Si Y en la izquierda Un Si octavado Se toca una vez Después tocamos Si, Re sostenido, Si Después Si y Fa sostenido juntos Después Re sostenido, Fa sostenido Y Si juntos Tocamos Un Si en la derecha Y un La en la izquierda Esta última Van con ambas manos juntas O sea, eso Este compás sería así Después vamos a Si mayor con bajo La Aquí igual La mano derecha Y en la izquierda La octavado Tocamos esto Un Si Después Un Si y un Re sostenido juntos Después Un La Un Si El acorde Si mayor Y después Un Si en la derecha Y un Sol en la izquierda Juntos Así Si tocamos Del compás 32 Sería así Pues acá Tenemos un Mi menor Con bajo en Sol Sol y Sol en la izquierda Y aquí Mi menor Después tocamos De nuevo El acorde Con la mano derecha Y en la izquierda Un Mi Así Después tocamos Un Si Este compás Solo sería Así Y entonces Sería Así Este compás Solo Y todo este trozo Desde el compás 32 Sería así Y ahora tocamos Mi menor Con la mano derecha Si Mi Sol El Mi octavado Y aquí tocamos El acorde Seis veces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Después El Si Se bemoliza Así Y Lo tocamos Ocho veces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Volvemos al Mi También ocho veces Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Después Tocamos el Do Disminuido Que era Do Sostenido Mi Sol Y Si bemol Ocho veces Más Y sería Así Disminuido Entonces ahora vamos a tocar el compás 43 Si mayor, si octavado En la izquierda, aquí en la mano derecha Si, Re, sostenido, Fa sostenido y Si Después tocamos dos veces el Si, Re sostenido y Fa sostenido Después tocamos un Si mayor con bajo en La Aquí tal cual en la mano derecha y acá un La octavado Tenemos un Si, acá, Re sostenido, Fa sostenido y Si Después tocamos un La, después un Si Después acorde de Si mayor Si, Re sostenido, Fa sostenido Y en la derecha un La y en la izquierda un Sol Estas últimas dos notas se tocan juntas El ritmo sería así Después de eso tocamos un Mi menor En la derecha sería Sol, Si, Mi y Sol Una pequeña variación de esto Agregamos el Sol Y en la mano izquierda Sol, Octavado Después tocamos Sol y un Sol Repetimos el acorde en la mano derecha Y después tocamos un Fa y un Sol Octavados Resuelve en Mi Aquí en la derecha tal cual Y aquí se va a un Mi y Mi Después tocamos un Sol Después tocamos Si, Mi y Sol Después tocamos un Sol y en la izquierda tocamos Fa sostenido Esto sería así Desde el compás 45 Y desde el compás 43 Sería así Y resolvemos en Si mayor Si, Si octavado en la mano izquierda Fa sostenido, Si, Re sostenido y Fa sostenido Posteriormente a eso Tocamos un Fa sostenido con la mano izquierda Y después arpegiamos Si mayor Si, Re sostenido, Fa sostenido Lo repetimos Si, Re sostenido, Fa sostenido Y resuelve con Re sostenido, Si y Fa sostenido Con la mano izquierda Así Este compás Sería así Si lo deseas Solo de forma de práctica Podrías Arpegiar el Si mayor Tres octavas Y te devuelves Para Para Afirmar tu técnica Que se va a necesitar después El compás 48 Sería así Fa sostenido, Re sostenido, Si Después tocamos Si y Fa sostenido Después octavamos el Si Tocamos Fa sostenido Ahora Si y Fa sostenido Después tocamos Si, Re sostenido y Fa Y resuelve en Fa octavado a la izquierda Y acá Fa y Do sostenido Si lo enlazamos con lo anterior Sería así Y lo que sigue sería así Fa sostenido La, Do sostenido Si y Re sostenido Juntos Después La izquierda tocamos Un Fa sostenido Así Luego la derecha Otro Fa sostenido Y en la izquierda Repite el Fa Sería así Después tocaríamos Do sostenido Y Mi Y en la izquierda El Fa octavado Un Fa solo En la mano derecha Después un Fa sostenido En la izquierda Después tocamos Si y Re sostenido En la derecha Y acá en la izquierda Un Fa sostenido Junto Y vuelve a tocar el Fa Toda la vuelta De Fa sostenido Sería así Y ahora vamos a necesitar Dos instrumentos Sonando a la vez En una parte del teclado Esto se llama Hacer Split Y en el Curse Well Se hace de la siguiente forma Nos vamos a Set Up Colocamos el botón Editar Buscamos nuestro primer instrumento Que en este caso Va a ser Una guitarra acústica De cuerdas de metal Aquí es el número 66 Y vamos a necesitar otro instrumento Que sería de coro Y voces Para esto tocamos tres veces Este botón Nos vamos a New Zone No va a ser otra zona Y escogemos el coro En esta ocasión Que sería el 120 Si lo dejamos así Va a sonar junto El coro Y la guitarra Y eso es lo que no queremos Así que Vamos a tener que Seguir configurando Así que para remediar aquello Tenemos que ir a la opción Que diga Set Ring Y en este caso Sería el del coro Así que Va a ir desde este Mi Hasta el Si Bemol Pues tocamos este Para ir al otro instrumento Y hacemos lo mismo Desde el Si Hasta acá Y ahora nos quedó separado Entonces ahora Lo que tenemos que hacer Es que nuestro coro Suene más agudo Porque suena muy grave Para eso Nos vamos a la zona Donde está nuestro coro Así que Para que nuestro coro Suene más agudo Tendremos que Irnos a la opción De Kill Velocity Que está aquí Nos transportamos Dos octavas O 24 Semitonos Y ahora Para guardar Nuestro instrumento Nos vamos a Exit Guardar cambios Obviamente que sí Puedes poner un nombre Si quieres Y ahí queda Nuestra configuración Y ahí queda Nuestra top voz Y ahora que tenemos Nuestros instrumentos Podemos continuar Que sería Con la guitarra Un Si Un Mi Un Fa sostenido Y un Sol Después Dos Si Fa sostenido Y Sol Y Sol Este compás Sería así Y en la izquierda Tocamos un Mi Grave Y con la guitarra Y con la guitarra Y el coro Juntos Sonaría así Después Con la mano izquierda Tocamos Fa sostenido Sol Nos devolvemos al Mi Y cuando tocamos Mi Con la mano izquierda La derecha Es esto Si bemol Octavado Mi Fa sostenido Sol Después Si bemol Mi Y Si Fa sostenido Sol O sea Sería así Toda esta parte Que llevamos Lento Sonaría así Después Queda Un compás Completo Sonando el Mi Y ahora Tocamos Esto Mi En la izquierda Más agudo Y acá Si y Mi Junto Dos veces Fa sostenido Sol Después Dos Si Fa sostenido Sol Después En la izquierda Fa sostenido Y en la derecha Si O sea Esto En la derecha Se toca el Si Dos veces O sea Después Tocamos Un Mi Después Un Fa sostenido Después Un Sol Después Después un Fa sostenido Después un Mi Después un Si Todo esto sería así Pues tocaríamos un Mi y Si bemol en la mano izquierda Y después Si bemol octavado en la derecha Mi Fa sostenido Sol Si bemol Después si bemol octavado Fa sostenido Y Sol Repito este compás Toda la parte De Coro y guitarra Sonaría Más Menos Así En velocidad Lenta Obviamente Más 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 Amén. Aquí sigue tocando un poco más la guitarra, pero hay que cambiar de sonido, así que para eso tocamos el botón de programa y nos devuelve al piano. Y entonces ahora tocamos lo siguiente, que sería Mi, Fa natural y Fa sostenido, con la izquierda, a la derecha tocamos La y Do sostenido, juntitos, después Re sostenido, después un La, después un Mi, y luego a la izquierda tocamos Fa sostenido, Sol sostenido y La, sería así. Lo que sigue sería un La en la mano derecha, después dos sostenido y Mi, dos sostenido y Mi, juntos, luego Fa sostenido solo, luego La, y luego Sol sostenido. Y en la mano izquierda tocamos La, Si y Do sostenido. Desde el principio esta parte sonaría más o menos así. Resolvemos La, y luego a la izquierda tocamos La, y luego a la izquierda tocamos La y a la izquierda tocamos Sol sostenido, con la mano derecha, luego lana tremenda. Sostenido, Do sostenido, Do y Mi, juntos. mi y sol sostenido. Estos ambos sol son sostenidos. Luego tocamos un do sostenido, mi, sol sostenido y do sostenido. Después solito el do en la mano derecha y después nuevamente un do sostenido en la mano izquierda. Sería así. Después tocaríamos un mi con bajo en sol sostenido. Sería sol sostenido, si, mi y si. Luego este acorde tocamos sol sostenido, fa sostenido, si, mi, si, fa sostenido con la mano derecha. Luego de eso la izquierda toca en las siguientes notas. La derecha suena esto. Cuando tocamos de nuevo el si, tocamos sol sostenido con la mano izquierda. Sonaría así. Después tocamos un la en la mano izquierda y en la derecha el fa sostenido. Esto con ambas manos sonaría así. Resuelve a si mayor, si en la mano izquierda, si y re sostenido en la mano derecha. Repetimos la mano derecha tal cual. Después tocamos solo un si con la derecha y después solo un si con la mano izquierda. Después tocamos el acorde si mayor completo. después tocamos solamente el si y va una menor día con la mano izquierda. Desde el compás 62 sonaría así. Y desde el compás 58 sonaría así. 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 Mi. Y resuelven el fa sostenido. Y aquí cambia de métrica. Acá antes estaba en cuatro cuartos. Sexto en compás que estaba en dos. Cuatro cuartos sería así. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Pero ahora cambia seis octavos. Que sería así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La gracia es que la velocidad no cambia sino que cambia como el acento. Y la forma de sentir el ritmo. Que seis octavos y cuatro cuartos son formas muy distintas de llevar el ritmo. Si este es el cuatro cuartos. Este es el seis octavos. Este es el cuatro cuartos. Y este sería el seis. Otra forma de llevarlo es con las corcheas. Pero un poco rápido y no se hace muy amigable a la hora de contar. Por eso se cuenta más con dos golpes no más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 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 Un, dos, tres, cuatro, 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 seis. Y ahora vamos al compás que está en seis octavos. Que sería parte de la izquierda con un fa sostenido. Después tocamos La y Do sostenido En la mano derecha, luego un Re sostenido En la derecha un La y en la izquierda un Fa sostenido junto Después en la derecha tocamos un Mi En la izquierda un Sol sostenido Y suena junto Es decir, el primer compás sería así Después en la izquierda tocamos un La En la derecha otro La Después Do sostenido y Mi juntos Luego un Fa sostenido en la derecha Después La en la derecha y La en la izquierda Después tocamos un Si en la izquierda y un Sol sostenido en la derecha Van juntos Y resuelve en Do sostenido Bueno Todo, Do y Mi Todo lo que llevamos del 6 octavos sería así Y ahora vamos al compás 67 Esto sería así Do, Do sostenido y Mi Después Sol sostenido Después acorde de Do sostenido menor Sol, Do sostenido, ambos sostenidos Mi y Sol sostenido Después tocamos Do, Mi, Sol y Do sostenido Después tocamos un Do sostenido solito Y acá en La izquierda tocamos un Sol sostenido Y aquí un Mi octavado y un Si Lo que acabamos de tocar con ritmo sería así Lo que sigue sería así Lo que acabamos de ver Re sostenido octavado Después tocamos un Si octavado Y después un Re sostenido juntos Y en La izquierda repetimos el Sol sostenido Y en La izquierda repetimos el Sol sostenido Sonarían juntos Después tocamos un Sol sostenido octavado Y resuelve en Y resuelve aquí La en La izquierda Da Do sostenido Mi y Do sostenido juntos Después tocamos Mi y Re sostenido Entonces este compás sería así Si se dieron cuenta el compás 68 tiene otro ritmo Esto pasa porque en vez de corchea lleva corchea con punto Y eso hace que suene otro ritmo distinto Y este ritmo sería así El ritmo lo voy a tocar con la izquierda Y voy a dar pulso en la derecha con chasquido Si se fijan Va el pulso Y entre medio se toca la nota Esto es muy importante si lo toca con metrónomo Con un metrónomo que lleve la corchea Y después retomamos el ritmo normal de corchea Entonces ahora nos vamos al compás 70 Que sería así Do sostenido en la mano izquierda Mi Sol y Mi Después tocamos Re sostenido octavado Después tocamos Sol aquí abajo Solito Después tocamos Si octavado Y un Re sostenido Juntito Y un Sol sostenido octavado Y lo sol ven Si mayor Con ritmo esta parte sería así Toda la parte de seis octavos sería así Y un Sol sostenido octavos sería así Y un Sol sostenido octavos sería así Algo mencionar también Este compás Que el Sol sostenido va con este acorde Y todo este trozo Desde el compás 58 Sería así Muy lento por cierto Y un Sol sostenido octavos sería así Y un Sol sostenido octavos receiver Y un Sol sostenido octavos sería así Y ahora lo que viene es un cambio de instrumento Nos vamos al 28 Que sería un órgano de iglesia Y esta parte es 11 octavos Más que complicarse en llevar esta métrica rara Y contar los 11 Es más oreja de lo que parece, la verdad Para eso nos vamos a orientar del riff Si quieres, lo puedes tocar tú Bueno, que esta parte del teclado suene a guitarra eléctrica A mí en lo personal no me gusta porque Queda más natural con el sonido de la guitarra Porque va haciendo este riff Pero Lo alteramos un poco La configuración de estas perillas sería así Estando abajo, está arriba, el resto abajo Más como de Como de reverberación y efecto Más que cambie el sonido en sí Esta parte sería así Sería do, re sostenido, fa sostenido Y do Y do Pues tocamos si mayor Este es como si en vez de si Tuviera do Y vamos a tocar de referencia el riff Solo de referencia Entonces para La parte que viene Va a necesitar un seteo especial Y para eso Intenté hacerlo Como de la forma más Que se asemejara Al original La verdad se parece un poco Bueno Hasta que El mismo tecladista No diga que instrumento usa Está un poco difícil De dilucidar Porque a Jordan Rush Le gusta mucho Solapar instrumentos Y al solapar varios Y programarlo Y cambiarle Incluso los sonidos Los timbres Programarlo Consigue el sonido que desea Y si alguien sabe Del secreto de aquellos Lo recibiré con mucha gratitud Y las notas que son Son las siguientes Un arpegio de De la menor Do La Mi Do Y en la izquierda La Mi Do La Y va haciendo como una armonización El ritmo sería así Después nos vamos a un arpegio de mi menor Si Sol Mi Si Y a la izquierda Sol Mi Si Sol Y con la mano juntas sería así Entonces Si vinimos los dos arpegios sería así Y luego Y luego vendría lo siguiente Es clave que uses los cinco dedos Si no No va a sonar rápido Que es lo que queremos lograr Las notas serían La La Do Re Si La Sol Repito La Si Do Re Si La Sol La izquierda sería Fa sostenido Sol La Si Sol Fa sostenido Mi Y las manos Lentito sería así Con ritmo sería así Con ritmo sería así Y El compás 76 sería así Completo Lo repito Y ahora nuevamente cambiamos de sonido Al órgano que habíamos tocado anteriormente Ah y ahora volvemos a cambiar de instrumento a un órgano Y Tocamos Mi menor Mi Sol Si Por dos compases va a sonar a harto rato Después tocamos Fa sostenido Mayor Un bajo Un do sostenido Do sostenido Fa sostenido La sostenido Solo teclas negras Ahora tocamos La menor La Do Mi La Después tocamos Mi menor Aquí Esto sería Más o menos así Va al tempo original Porque como es tan largo No tendría ningún sentido esperar Por ocho segundos Que cambie de acorde Sería así Después repetimos el mi menor Tocamos Fa sostenido Mayor Igual que el anterior Solo que agregamos un do sostenido Aquí Y acá Y acá Tocamos Un fa mayor Do Fa La Do Va con do Y acá hay una melodía Que tocamos Con ambas manos Así Fa La La Sol Sol Si La Do Si Sol Fa La Sol Si La Do Después do Fa La Do Y reposamos En acorde De mi menor Sería así Y muy lentito Lo repito Y este es el acorde de mi menor Y ahora Lo que hacemos Es Lo siguiente Y puede que esto demore un poco En tenerlo rápido Porque es como Así la velocidad Original Y Las notas serían Mi Sol Después Si Después Re sostenido Fa Si Volvemos al mi con sol Si solito Después Fa La Si Si sol Si Fa La Si Mi Sol Mi Lo repito Mi sol Si Re sostenido Fa sostenido Si Mi Sol Si Fa La Si Si Sol Si Fa La Si Mi Sol Si Mi Dentito Sería así Y la parte que sigue En la pista de estudio Hay un Piano También Y varias capas La verdad Como que En esta canción Hay varios instrumentos Pero como estaba más enfocado En hacerlo para Como tocarlo en ensayo O tocarlo en vivo En algún cover Vamos a tocar solamente el órgano de iglesia Y así lo hace Jordan Roots en vivo Toca Este instrumento Y el copa 97 sería así Fa sostenido Si Natural En la izquierda Y Fa sostenido Si Y re sostenido En la derecha Pues tocamos Fa sostenido Acá Mi Fa sostenido Y nos vamos al siguiente compás Tocaría esto Si Y re sostenido Mi Y re sostenido Lo repito Los dos compases Bueno Y ahora el compás 99 Sería así La Re sostenido La Re sostenido Después tocamos Un Si En la izquierda Y un sol En la derecha Después Do Izquierda La Derecha Bueno Volvemos Al si Y al sol Tocamos La Y fa Sostenido Solo con la derecha La Re sostenido La Si Fa sostenido Re sostenido La La Re sostenido La Si Fa sostenido Re sostenido La Resuelve Mi menor Sol Si Mi Opa 99 Sonaría así Repito Repito Desde acá Con La mano derecha Re sostenido La Re sostenido La Re sostenido Y ahora nos vamos al compás 101 Lo que sigue Que sería Si, Re sostenido y La Después Si, Mi, Si Después un Sol, un Mi y un Sol Estos dos compases sería así Y el compás que sigue, todo lo con la derecha sería así Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si bemol, Si, Re sostenido, Fa sostenido, Mi Lo repito Con estos dedos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4 Con ritmo sería así Y el compás que sigue sería así Ojo acá Mi, Re sostenido, Re natural Do sostenido, Mi, Do natural, Si natural Mi, Si bemol, La, Sol Mi, Fa sostenido, Si bemol Lo repito Mi, Re sostenido, Re, Do sostenido, Mi, Do natural, Si, Mi, Si bemol, La, Sol, Mi, Fa sostenido, Si bemol Estos dedos 5, 4, 3, 2, 5, 3, 1, 5, 3, 2, 1, 5, 1, 2 Ya, y entonces con ritmo sería así Lo repito Y vamos a marcar para el siguiente Si mayor Si, Re sostenido, Fa sostenido Después Re y Fa sostenido Los dos Pues tocamos un Si acá Después otro Si acá Después Si, Re sostenido, Si Después un Fa sostenido y un Mi Luego Un Fa sostenido, mira Repetimos todo esto Y el acorde de Fa sostenido menor Y el acorde de Fa sostenido menor sería La, Do sostenido, Fa sostenido Y sería así Y sería así Luego viene Dos Fa sostenido Y un Do sostenido Lo repito Y ahora volvemos a la parte donde Estaban la guitarra y las cuerdas Que de hecho es prácticamente igual a la anterior Tal cual Jordan Rudd en vivo inventó un arpegio Con un sonido de líder de sintetizador Creo que queda mejor solo la guitarra y el coro Así que Repasando Sería así Ahora volvemos al sonido de piano Con el programa Y ahora nos vamos de nuevo a esta parte Es bastante similar Pero en vez de una nota sola Ahora es octavada Serían las mismas notas O sea Mi Fa natural Fa sostenido Y esta parte es tal cual como lo vimos La derecha es tal cual Salvo que hay algunas variaciones Que las vamos a ir mostrando en el camino Sería así Aquí hay una variación En la mano derecha Que tocamos Sol sostenido octavado Después fa sostenido octavado Después tocamos Mi Fa sostenido Después otro fa sostenido Y reposamos en fa sostenido Si y re sostenido Y en la mano izquierda Toca acá con el fa sostenido En la derecha Y aquí sería sol sostenido Y aquí sería sol sostenido Y el otro fa sostenido de la derecha En la izquierda hay un la Y reposa en si la izquierda Este compás sería así Y lo que sigue Y lo que sigue Es un fa sostenido Un si Después El si octavado En la mano izquierda Lo repito Sería Fa sostenido Si Y si octavado Con ritmo sería así Y ahora va Con este si mayor Que ya hemos visto mucho En momentos anteriores Después tocamos Un fa sostenido Y un si Y desde el copa anterior Sería así Y Vendría la misma melodía Que ya hemos visto En su momento Do sostenido Si Do sostenido Sol sostenido Mi Y fa La diferencia es que ahora va a octavado Y sería así Desde el copa 116 Hasta donde acabamos de ver Suena más o menos así Suena más o menos así Y la parte de seis octavos Es tal cual Con la diferencia es que ahora va a la izquierda octava Y en el copa 126 Lo que sigue es así Mi Si Mi Sol sostenido La izquierda Después El re sostenido Octavado Después Si Mi Si Con sol sostenido En la izquierda Así Después sol sostenido En la derecha octavado Y después la Este compás sería así Y aquí resuelve A La Do Mi Do sostenido Después la derecha toca Do sostenido La Después Do Sostenido Y re sostenido Octavado Y resuelve en Do sostenido En la izquierda Y acá Mi Sol sostenido Y mi Un copa anterior Sería así Lo que sigue sería así Más esto que acabamos de ver Re sostenido Octavado Después Si Mi Si Y en la izquierda Sol sostenido Y en la derecha Sol sostenido Y resuelve Acá Toda esta parte Con la izquierda octava Sería así Sostenido Amén. 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 Después tocamos mi, fa sostenido y sol octavado. Después nos vamos al centro del teclado y tocaríamos un mi menor. Mi, sol, si, mi, sol, si, mi. Después va bajando cromáticamente, solamente los mi. Todos los mi de hecho. Este, este y este. Y ahí sería mi demol. Después bajaría a re. Después bajaría a do sostenido. Después bajaría a do. Después haremos esto. Si, sol, a la izquierda y a la derecha. Si, sol, si. Lo repito. Sería así. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. En una próxima parte continuaremos viendo la segunda parte de Fatal Tragedy. Donde veremos el solo de teclado, tanto el piano como el sintetizador. Y vamos a ver paso por paso, nota por nota. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse. Y estén atentos para la segunda parte de esta canción. Nos vemos. Chao. 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 Chao.